Arranca a las competidoras, allá le dieron lo suyo, la número 5, Soul of Angels, se queda en el último lugar. Salta rápidamente la veloz Pima a tomar la primera colocación, ataca por la parte interna a Lula Moore, viene a presionarla. En el tercero intenta acomodarse por fuera, O'Fallifaz, en el cuarto está la iba Tozer, luego trata de meterse en la pelea ninja a barrio. Junto a ella aparece la iba Running Legacy, mientras que la número 5, Soul of Angels, tal como partió, está en la última colocación. En el primer cuarto de milla, en 23-4, muy contenida la yegua Pima en el primer puesto. A Lula Moore está en el segundo acompañándola, en el tercero intenta movilizarse O'Fallifaz, junto a ella trata de meterse en la yegua Tozer. En el quinto está ninja a barrio, penúltima para Running Legacy, mientras que continúa en la última colocación, Soul of Angels. Pima, Pima está en punta, Tozer la busca por centro de cancha, se le coloca al pescuezo. En el tercero O'Fallifaz, en el cuarto queda Lula Moore, en el quinto está la yegua ninja a barrio, luego trata de acercarse a Running Legacy. Legacy en 46-2 para la media milla, domina la competencia. Pima ataca por la parte externa la yegua Tozer, junto a ella O'Fallifaz, y a Lula Moore se lanza ahora en firme por el centro de la cancha, contra las punteras. En el cuarto queda ahora la yegua Tozer, en el quinto intenta hacerlo ninja a barrio, junto a la número 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golfing Park. 1-11-3 para los Aifurron, a Lula Moore desplaza por el centro con Miguel Vázquez y toma la punta. Pima queda en el segundo, junto a O'Fallifaz en el cuarto, intenta acercarse al Soul of Angels, pero se escapa a Lula Moore. La pupila de Stephen Dawkins con Miguel Ángel Vázquez y no puede, pero les gana galopando. 7-8 cuerpos, les metió la recta Lula Moore número 2. Segundo Soul of Angels, tercero O'Fallifaz, cuarto para Pima. Pima. Pima.